¿Qué tal bandita? Buenos días, tardes o noches, o lo que sea cuando nos estén viendo. Sean bienvenidos a este nuevo canal. Sí, otro canal de motos, pero pues aquí andamos dando lata. Esperando que les guste lo que les preparamos y poco a poco iremos subiendo más contenido. Acompáñennos en esta nueva aventura, suscríbanse, comenten y denle click a la campanita. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal bandita? ¿Cómo andan? Yo aquí ando sobre la avenida Armita Iztapalapa dando el rol. Vamos por un mandado. Disculpen la voz de perro, pero... El fin pasado fuimos al partido colegial americano aquí, en Ciudad de los Deportes. Ya no me dio ronco por andar gritando. Esas veces que sientes la mirada y volteas para ver si es cierto. Y cuando te das cuenta, sí, sí te están viendo. Me voy ando arriba de la cagua de mi chavo, entonces yo creo que es por eso. Como try on grab, este... De niña, digo, la verdad, sí me veo bien gay cuando ando en su moto. Porque trae colores rositas, de azul y no sé qué. Que por cierto, esta moto la... La grapeó nuestro amigo Jonás, de Car Graps. Y abajo les dejo su descripción para que... Si quieren un grab ch***, pues ya. Se la lleven a él. Y sí, sí, ya me alcanzaron y sí. Como que la chava se le queda viendo en la moto. Yo creo que sí le latió. Como está grapeada. ¿Qué tal el Focus con su turbo, eh? Yo de morro quería una nave de esas, pero... Entonces pues dije... No, no sé qué pendejo, mejor una moto. Y creo que ha sido la mejor elección que he tomado en mi vida. Hasta ahorita. Aquí siempre hay un desmadre por las pipas que se vienen a cargar a la bomba. Y pues más desmadre porque la gente se estaciona donde no se debería estacionar. Y nada más dejando un solo carril y ya va. Ya se imaginarán el desmadre que se arma. Este compita lleva prisa. Desde ahí atrás se viene... Volando topes y así. Su mochila nada más veo que brinca. Aquí pues vi al taxi. Que prendió sus intermitentes desde antes. Porque iba a cargar pasaje. Y bueno, no les cuesta nada dejarles... Darles chance para que... Ya suban a su pasaje. Digo, también les andan... Andan chambeando. Y ya si se le apaga el carro como este güey. Pues buscas el... Modo de esquivarlo y ya. Y ahorita ya como hace hambre... Voy a ir a unos taquitos... De carnitas... Se los recomiendo. Están baratos. Y siempre hay un... Siempre hay un... De cuatro tacos por sesenta pesitos. O para los que... Luego andamos cortos de... De lana y así. Con esa promo te alivianas. Digo, ya estás a mi sabor en la boca. Digo, están... También servidos. De sabor están bien. Luego es... Aceptable. Y si no tienes mucho baro. Con sesenta pesitos. Ya te... Metes cuatro taquitos. De sortida. Y también venden tortas. Creo que da veinte pesos. Y también tienen una promoción de... De tortas. Pero yo siempre vengo por la de cuatro taquitos. Por sesenta. Bueno, pues dejo todo chico. Ese compita de la GC. Ahorita pasó al lado de mí. Y voltó madre. A ver si... Creo que si es una GC, ¿no? O no. Quién sabe que sea. No, quién sabe bien. Pero pues creo que le da miedo. Metrase entre carriles. Y ya. Por eso se pasó. Acá viene detrás de mí. Pero vean como... Me quiere arrebasar. Arrebasando por la derecha. Está medio güey porque... Tiene el chance de pasar. Y no pasa. No sé si no me vio o qué. Ahí viene pegadito, pegadito. A ver. Otra vez para atrás. Otra vez para atrás. Yo creo que no me ve. Porque obtuvo chance de pasarse para acá. Y no se pasó. En vez de que vayamos todos en un carril y nos vayamos abriendo como espacio. Es más desmadre lo que hace. Porque hasta en peligro nos pone. Ya que un carro no nos vea. Y por querer esquivar al que va del lado izquierdo. Se lleva al del lado derecho y valgamos madre todos. Pero... Ahí. Y ya nos toca cerrar los ojos y pedir perdón a sus motos. En este caso el negrito. Seguro güey. Ese perrito con su cabeza de fuera. Se compra. Mejor se compra que lo mate.